Un joven que fue acusado por el delito de intento de homicidio, robo, violencia e intimidación expresó que los afectados ya no hayan a quien denunciar y asegura que es inocente. No es primera vez, pues me acusan ahí, la verdad no sé nada, pues pasaron esas cosas y yo estaba trabajando. Es un montón de personas que están acusando en esos delitos, pues. No están seguros. No están seguros, lo que quiere la gente es agarrar gente inocente y tenerlos allá. Entonces ellos es lo que quieren porque allá hay como tres que llevaron ya por el mismo este problema. Entonces yo no sé, pues ellos están conscientes que es uno, entonces tienen que enseñar las pruebas. Las personas que lo acusan por el delito de tentativa de asesinato, de homicidio, robo, violencia e intimidación, ¿cómo se ha llevado usted con ellos? Y la verdad, fíjese que yo... ¿Son vecinos? No, la verdad yo de estar ahí, tengo tiempo de no ir, pues, de pasar unos problemas, pues. Yo estaba en Valle de Ángeles trabajando cuando pasó todo eso. Entonces la gente, yo no sé, porque si le cae mal uno, pues, entonces andan metiendo gente inocente, pues. ¿Y yo no estaba trabajando? Allá estaba trabajando yo. Porque aquí han venido un montón por el problema de ellos, por eso mismo. O sea, que ellos no están seguros. Es que ellos no están seguros, pues. Digamos, ellos dicen que fue fulano y ellos no saben quién es. ¿Y usted no tiene nada que ver? Yo no tengo nada que ver, pues. Por lo que le digo, ellos están conscientes que muestran las pruebas y es todo, pues. ¿En qué parte ocurrió? En el agua fría del cuerpo, que le llaman. ¿Y de ahí somos ustedes? Sí, de ahí somos nosotros. ¿O sea, usted aquí nunca había estado? No, primera vez. A mí me agarraron en Nacaome, pues. Ni fue en ese lugar porque ahí ya tiempo no lo visito. ¿Le dijeron que tenía la orden de captura? Le dijeron que tenía la orden de captura. Y le digo, no, está bien, lléreme, pues. Le digo yo, me trajeron para aquí. ¿Estos señores ya son adultos? Sí, son adultos ellos. Son adultos. Y a ellos dije que se les metieron y les incendiaron todo eso. Y entonces ellos andan metiendo a un montón de gente. Por su parte, la mamá del joven explicó que cuando ocurrió este hecho, él no se encontraba en el corpus. Pues hace dos años. ¿Dos años? ¿Dos años? No, dos años hace de eso. Y entonces, bueno, él tenía orden de captura, me lo capturaron. Y entonces, como él no se puso, va, llévenme, sí, llévenme, le dijo él. ¿Qué le piden las autoridades? ¿Es usted como madre? Bueno, yo, para mí, va, ahí que me lo tengan mejor, va. ¿Por qué? No, porque, digo yo, porque si ella, yo no sé, ella por qué me lo acusa, no sé, va. Yo espero verla a ella, va, para ver qué es lo que dice ella, sí. Porque yo sé la vida de él, sí, porque uno de madre sabe, va, toda la familia, él tiene familia, hermanos, todo. ¿Ha sido portado? Sí, bien portado, sí, bien portado. ¿Se quiere la libertad para su hijo? Bien portado, sí, 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 bien portado él. La denuncia la interpuso una pareja hace dos años, a quienes al parecer también le incendiaron la vivienda. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.